Buen día gente de Francia, vamos a barrer, que de todo tenemos que hacer. Tenemos que limpiar nuestro cochinero que hacemos, y es igual en la vida, uno tiene que limpiar y tiene que llevar una vida transparente, dejar un trabajo igual, hay que ser limpios con nuestro trabajo y limpios en nuestra vida. ¡Gracias! 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 Chicos, la basura siempre tiene que ir a donde tiene que ir, díganme donde tiene que ir, igual los malos comentarios siempre con las malas actitudes, hay que demostrarlo con hechos, yo a ustedes les demuestro con hechos, no nada mas un día me levanto, agarro y me pongo a trabajar, hay que trabajar todos los días por nuestras cosas, nuestros sueños que tenemos. ¡Gracias! 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 Chicos, también hay personas que lo hacen una vez para que piensen que toda su vida es así, pero nada mas es para apariencias, apariencias nada mas, hay que trabajar para que la mente mantenga ocupada en otra cosa y ser útiles en esta vida, no ser unos estorbos. Muchas gracias por estar aquí, siempre estar presentes, que no les enfade el trabajo, lo que es el día a día para vivir aquí, para trabajar por nuestros sueños, para ser unas personas útiles en esta vida, no ser un estorbo en esta vida, y para esos malos comentarios, que hay gente que se puede juzgar porque es pobre o por su físico, que triste esa gente, esa gente esta falta de cariño, falta de amor, falta de todo la verdad, y lo peor de todo que la gente los diga, lo peor de todo que hay gente que avala todo esto, y eso es lo triste, que ofenda a una persona, estaban ofendiendo a Brenda Méndez, una persona de cierta edad que le chinga la vida y ofenderla de esa manera, que que triste si, Brenda contesta, pero hay maneras de contestar el contenido pero hay que echarle ganas chicos, ahorita les voy a mostrar como va quedando el trabajo y como se mira así va quedando el trabajo falta que cuelguen esos cielos, pero miren, este es mi trabajo de las paredes, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, el cielo, todo esto, todo esto, todo esto, miren, les voy a enseñar como quedan los bandas, se pongan en palacio conmigo, voy a poner el teléfono abajo para que no vayan con el teléfono que estoy quitando, ok, porque también uno tiene que ser, tiene que estar así, miren, grande el trabajo, vean, ya estamos por terminarlo, yo pienso que el viernes terminamos y ya, al siguiente trabajo, vean, no hay luz aquí, pero chequen, chequen, estos son los acabados que nosotros hacemos, aquí está una puerta y la quitaron y se hizo un parche, en esto, en, ay perdón, en esto, esto, esto era una, una puerta y la quitaron y yo freneé esto, le puse chiro y le puse metal y la terminé, y chequen, y chequen cómo quedó, por eso está blanca, porque tiene masa, ya está lijada, ya está lista para que la pinten, pero chequen, 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 miren, este es nuestro terminado, esto, esto, y la verdad que verlo, la verdad que me gusta mucho, me gusta mucho, les voy a enseñar a los baños, aquí no se alcanza a ver si no se nos enseñaba, es un cuarto grande, todo lo que ven, lo blanco, miren, aquí, les voy a enseñar, les voy a enseñar los baños, cómo quedaron, vamos gente, vamos a trabajar por nuestros sueños, para echarle ganas, es difícil, pero si se puede, todos podemos, y siempre es bonito levantar temprano, te sientes hasta una persona bien útil, te sientes una persona trabajada, a ver si no me regañan porque entré, ok, miren, este es mi trabajo, y pues, ánimo gente, hay que echarle ganas, soy una persona más, con miles de personas mexicanas que están en este trabajo, echándole ganas para, para trabajar por nuestra familia, por nuestros seres queridos, y para poder ayudar a mucha gente que lo necesita, vamos con todo, vamos, hay que, hay que en esta vida ser, ser compartido, y saber a quién le vamos a ayudar, para hacer un mundo, un mundo mejor, pues, los dejo, les voy a seguir, estar siguiendo, mandando mensaje, mandando, subiendo videos, para que, día a día, yo sé que va a ser lo mismo, lo mismo, ustedes saben, cualquier trabajo se repite lo mismo, pero, miren, pueden ver ya algo terminado, qué hermoso se ve un trabajo, ya terminado, entonces, estamos, fíjense mucho, Diosito los bendiga, que tengan un excelente día, ya jueves, ya estamos a un brinquito de viernes, y ya mañana, viernes, y a cantar, ok, bye bye chicos. Gracias. 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 Gracias.